Alumbraron los machetes en la noche que he peleado Dos familias de valientes en su solo se acabaron La niña solamente de una familia encontraron Y del otro fue un muchacho que huyó solo en la montaña Malerí con machetaso Venga hacia allá en la montaña Unos rojos tranquilaban y era su grito el río Que el bombo le enseñaban Así cantaban Os de bombo le llamaban Os de bombo le llamaban La sentencia era de muerte por el odio que he dejado Entre rosa y voz de lobo que venganza ha circulado Dios quiso que arayarse sin conocerse se llamara Y así triunfó sobre el odio del amor más inocente De los que así se adoraron Cuentas que allá en la montaña Música Venga hacia allá en la montaña Venga hacia allá en la montaña Y así cantaban Y los que así se casaron Se casaron Se casaron Se casaron Se casaron y el pelo Des podia Donde